En esta ciudad las mujeres hemos luchado fuerte y desde hace muchos años para defender nuestros derechos, para defender los derechos de la diversidad y por eso no vamos a dar marcha atrás. La Ciudad de México es una ciudad donde las mujeres hemos conquistado uno a uno nuestros derechos con paso firme, avanzando, ni un paso atrás. La Ciudad de México no está dispuesta a arrodillarse frente a los caprichos de nadie. Todas al frente y ni un paso atrás. Hay una ciudadanía participativa, exigente, organizada, con mucha información, que sabe que ha ganado muchos derechos, que está dispuesta a seguir adelante, no hacia atrás, todo hacia adelante. Esta ciudad no puede retroceder, esta ciudad no puede depender de la voluntad de una sola persona. Somos muchas, somos muchos los que hemos trabajado para poner nuestros derechos al frente. Por eso no vamos a dar marcha atrás, por eso vamos a seguir luchando por nuestros derechos al frente. Este primero de julio, para jefa de gobierno, vota Alejandra Barrales. Por la Ciudad de México al frente.